Es parte de nuestra vida. Nos acompaña todos los días del mundo. Ha sido origen de tragedias, objeto de estudio científico, la razón de verdaderos portentos de la ingeniería, pero nadie habla de ella. Esto es un podcast de caca. Episodio número uno del podcast de caca. Aquí estamos. ¿Cómo estás, Ángela? Pues estoy muy bien, José. ¿Cómo estás tú? Mira, yo estoy muy bien. Bueno, y también muchas gracias a la gente que nos está escuchando y quizás, si quieres, Ángela, comenzamos este primer episodio contándoles un poquito de por qué este podcast de caca. ¿Quieres empezar tú o comienzo yo? Yo creo que esto fue una coincidencia feliz, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Desde luego, desde luego. Esta idea surgió un poco conversando con amigos y tal, sobre un tema, explorando un tema que se hubiera trabajado poco en el universo de los podcasts. Y también porque, de alguna manera, y eso lo vamos a ver en los próximos episodios, la caca es un tema universal, ¿no? Que tiene que ver con, yo diría, quizá exagero o no, pero yo diría que tiene que ver con todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Con todos y con todos nosotros. Es decir, del más rico al más pobre. Es decir, la caca, desde luego, no hace extinción social. Y lo de la feliz coincidencia fue porque yo pedí ayuda en un grupo de Facebook, de un curso de podcasting que habíamos hecho los dos. y apareciste tú y resultó que habías hecho un proyecto similar, pero impreso en tus años de estudiante. ¿Por qué no cuentas un poquito de eso? Nos mandaron una tarea que era de crear una revista. Y mis compañeros y yo la hicimos sobre caca, que se llamaba Autorretrete. Y ya dije, bueno, es que esto es el destino que me está, ya me está llamando, y me está abriendo el váter para que haga este podcast. Iré después de 12 años que había hecho esa revista con mis compañeros. Y, bueno, también tengo que decir que hicimos un horóscopo bastante bueno. Si quieres, para ya entrar en materia, y después quizá en los episodios siguientes vamos como contando más cosas. Pero para entrar en materia, queríamos ponernos en este primer episodio un poquito científicos, y la primera pregunta, o la primera asociación que hicimos cuando comenzamos a investigar este tema fue la relación entre Juan Luis Guerra y la caca. Exacto. Aparte de una canción que bailábamos todos, sin generación. No sé si a él le gustará la asociación, pero es que es verdad. Y eso fue lo que nos contó la doctora Carla Guerrero, que ella es gastroenteróloga, y a quien también, con permiso, doctora Guerrero, pero nosotros la hemos designado la cacóloga oficial de este podcast. Y, bueno, tuvimos una conversación muy interesante donde nos habló, entre otras cosas, de la relación entre la caca y la bilirubina. La bilirubina, corrígeme, Ángela, si me equivoco, básicamente es lo que le da color a la caca, ¿no? Cacóloga oficial Carla Guerrero, ahora la escuchamos. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por lo básico, qué es la caca? La caca empezamos como es un conjunto de desperdicios sólidos que se van a encontrar al final de la defecación. Y estos van a estar formados, ¿por qué? Por restos de alimentos que no se van a absorber por el aparato digestivo, como por ejemplo fibra u otros, y también por células del intestino que van descamándose, y también por microorganismos. Todo esto, el resultado de la digestión, que ocurre en un aproximado de 20 hasta 36 horas, pues va a ser eliminado por la región anal, ¿no? Eso es lo que más o menos es la definición. ¿Por qué la caca es marrón o ocre o de estos colores tierra? El color estándar es el marrón, ahora pero podemos tener una amplia variedad de colores entre verde, rojo, amarillento, sin entrar en la patología o la enfermedad. Básicamente el color marrón, como mencionaba, es el saludable. Y el color se da por la estercobilina, que es un pigmento que se va a dar cuando se... bueno, que deriva de la bilirrubina, y que se debe básicamente a la ruptura de la molécula de hemoglobina. Entonces, todo este pigmento es el que se va a dar al final y le da este color. Que, por ejemplo, cuando tenemos enfermedades biliares, en el caso, por ejemplo, no sé, del hepatitis, hay una... el paciente se pone amarillito, ectérico. La bilirrubina se va para ahí y no va a haber pigmento en las deposiciones. Entonces, es clásico cuando tengamos un paciente con hepatitis que está muy amarillito, que le preguntemos si su caquita es blanca y te va a decir, sí, es blanca. Entonces, ¿por qué? Porque el pigmento se está yendo a pintar la piel y ya no hay pigmento que vaya hacia las deposiciones, ¿no? O sea, que cuando Juan Luis Guerra se le subió la bilirrubina, tenía un problema gastrointestinal, probablemente. Sí. Yo, bueno, no sé si alguna vez leyeron, pero una... leí en alguna parte que todo lo que describía él era típico de un cuadro de una hepatitis B aguda. Pues no, como queriendo darle un poquito de explicación científica. O sea, que no era un problema del corazón, exactamente. No. Pero, por ejemplo, si ya encontramos, junto con las heces, un color vino, vinoso, pues ya estamos hablando de un sang... lo que el término médico es una hematoquesia, lo que es un sangrado del tránsito bajo, del colon, etcétera. Dentro de lo normal también encontramos el amarillo, que puede ser, este... pues, de... también normal, pero si es que esto está como que lleno de grasa, me puede llevar a pensar que hay una mala absorción. Dentro de lo patológico, tenemos el color negro, 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 y siempre le digo a los pacientes negro como la brea, y me dicen sí. Y que es pastosito, y tiene un olor que nosotros llamamos siugeneris, que es decir, un olor raro, único, que nunca lo ha solido, porque el apopó, tiene pues un olor apopó, que uno tiene distintas intensidades, pero huele apopó. En cambio, este olor es distinto, y ese me está hablando que hay un sangrado de arriba, en mayor probabilidad, o sea, del estómago, ¿no? Eso le llamamos, el término correcto es melena, ¿no? Y bueno, el blanco que ya hablamos, y básicamente son los... las diversas tonalidades que hay. Y digamos que el color sano, por así decirlo, es el marroncito. Ajá, entre sus tonalidades, ¿no? Entre sus tonalidades de marrón. Y has hablado del olor, claro, porque aunque estemos sanos, digamos de que nuestra cancha sea marrón, amarronada, ¿los olores por qué cambian? Ah, ok. El dolor normal es por una descarboxilación de un aminoácido que se llama triptófano, que es encontrada en la leche, en las carnes, etcétera, ¿no? Ahora, los olores van a cambiar siempre y cuando pueda haber alguna infección bacteriana, ¿no? Cuando hay alguna infección, pues puede haber mucha mayor intensidad de olor, ¿no? Básicamente, yar, y alambia, por ejemplo, te puede hacer un cambio de olor y también puede haber un cambio de olor en el caso que les mencionaba de la melena o el sangrado digestivo alto. ¿Cuál de las dos es más preocupante, Carla? ¿Esa sangre, digamos, como fresca o la sangre digerida? Claro, hablamos como que hasta de tres tipos, ¿no? La sangre fresquita, que es la rojita, como yo le digo, como una manzanita, que es cuando el sangrado es en recto, ano, por hemorroides, cosas así. La hematoquesia, que es el sangrado del colon, no, no, no es siempre, ¿no? Hablamos de un 80% en el colon. Y la melena, que es la sangre digerida, como tú le mencionas, la más preocupante es la digerida, ¿por qué? Porque un paciente, si se te puede morir de una hemorragia digestiva alta, porque simplemente sangra y no para, pero el sangrado digestivo bajo es más regulable. O sea, sangra, pero es muy poco probable que un paciente se complique. O sea, se va a autolimitar ese sangrado, ¿no? Entonces, no va a poner en riesgo la vida del paciente. Mientras que una melena, sí, porque te puede bajar en un 2 por 3 una hemoglobina de 12 hasta 8, hasta 3, que justo estamos teniendo un paciente de la clínica. O sea, te baja mucho la hemoglobina y te puede centrar un shock hipovolémico y el paciente, pues, puede fallecer, ¿no? Entonces, siempre es más preocupante la hemorragia digestiva alta que se va a manifestar, se puede manifestar como popó negra, negra pastosita y un olor diferente o raro. Y me imagino que eso, Carla, tiene el desafío de que a veces los pacientes por vergüenza o porque simplemente no observan las heces o no se dan cuenta o no lo quieren contar o no se atreven a ir al médico por una razón así, ¿no? Sí, y ahí pasa algo también interesante porque cuando viene un paciente con sospecha de hemorragia digestiva alta tenemos que hacer un tacto rectal y muchas veces hay mucha oposición del paciente porque dice, ¿pero por qué? si estoy vomitando si estoy vomitando por la sangre porque también tenemos que ver si es que hay melena, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, si alguien viene vomitando por la boca, yo tengo que descartar que no haya melena porque eso también es un factor de riesgo, o sea, que se me puede complicar el paciente, ¿no? Entonces, a veces no se quieren dejar hacer el tacto pero hay que explicarles, ¿no? Y revisar, meter el dedito, sacar y ver si es que hay melena o no porque como tú dices, a veces hacen popó, bajan la palanca y no vieron, ¿no? Algunos pacientes sí son muy pros y hasta te traen fotito. O sea, que cuando nos llevamos el celular al baño aparte de leer las noticias o jugar Scrable o ver videos en TikTok, también le podemos dar un uso más... Sí, médicos si quieres para cuidarnos la salud. Claro, porque por ejemplo, nosotros yo cuando veo pacientes con estreñimiento que es una patología que veo bastante, siempre les enseño la escala de bistrol que es una escala que te dice cómo es tu popó. Entonces, les pongo la imagen y les digo, a ver, de esta escala de bistrol ¿en cuál estás tú? Y me ayuda a ver si es que hay estreñimiento, tipo, esos son siete tipos, qué tipo de diarrea tienen, diarrea ligera importante, estreñimiento importante, ¿no? Entonces, también nos ayuda a eso. O sea, sí es importante que el paciente, como tú mencionas, sepa cómo es su popó. O sea, cómo es su popó. ¿Y cuántos de ellos aprueban, Carla? Porque realmente, como menciona José, una gran mayoría de la gente ni siquiera mira sus heces y más hablárselo a un médico a pesar de que sea especialista y como una vergüenza terrible. Entonces, ¿cuántos pacientes tuyos saben realmente cómo... De verdad, yo me atrevería a decir como un 50, 60% porque cuando les muestro la escala, como que me dicen, o sea, me están hablando un estreñimiento y me muestran la foto del 5 o 6 que me da una diarrea, lo cual, o sea, obviamente les creo, ¿no? Pero es muy poco probable y lo que me da a entender es que lo más probable como ustedes dicen es que no ven las deposiciones, entonces como que tratan de adivinar a ver cuál de estas creo que es, ¿no? Sí, es decir, hay que ver más nuestra caca, ya por motivos ya de salud, ¿verdad? Sí. Otra, has mencionado el estreñimiento y entre el estreñimiento y la diarrea, ¿cuál es, bueno, la más habitual que suele sufrir la población de hoy en día? Definitivamente el estreñimiento es lo más frecuente, ¿no? Y también ahí es todo un tema porque cuando tú sales hasta de la residencia, por lo menos acá, no se habla tanto porque es como que ah, estreñimiento, o sea, es algo fácil de tratar. Yo, de todos modos, o sea, no sé si te comenté, estoy un poco más metida en la parte de neurogastroenterología que es como una subespecialidad que obviamente en España y en otros países está mucho más desarrollada. Acá en Perú es chiquita todavía, y se encarga mucho de ver la fisiología, las enfermedades funcionales y dentro de ellas hablamos mucho del estreñimiento y ahí he ido aprendiendo más, ¿no? Que no es solo el estreñimiento porque hay, porque no come fibra. O sea, hay distintos tipos de estreñimiento y para enfocar a un paciente hay que ver qué tipo de estreñimiento tiene, de tránsito lento, de tránsito normal o porque tiene mal movimiento del piso pélvico, ¿no? Entonces, o porque está sucia a una enfermedad funcional como el intestino irritable. Entonces, es importante ver eso. Pero sí es lo más frecuente. Muchos de ellos sí se deben a falta de consumo de fibra y que hablamos pues de frutas, verduras, no sé, salvado, granola, etcétera y agua pero otros tienen componentes como por ejemplo que no tienen un buen pujo. Un doctor, mi profesor mexicano me decía nadie te enseña a pujar. El niño se sienta y puja como cree que puja pero así no se puja. Entonces, existen por ejemplo técnicas que se llaman biofeedback que te enseñan a pujar y es alucinante yo lo vi cuando me fui a México cuando tú ya descartaste todo otro tipo de patología ya le diste fibra el paciente no responde y le haces un examen que se llama manometría no rectal en donde se va a medir cómo es el pujo y a partir de ahí te das cuenta que pues hay una alteración en el momento del pujo le enseñas a pujar al paciente y el paciente aprende a pujar después de dos, tres sesiones y simplemente todo mejora. O sea, hay una mejora increíble. Es como un cross fitness pero para ir al baño exacto o sea, más o menos les explico en lenguaje sencillo se conectan unos catéteres al ano y te ponen una pantallita obviamente ya te enseñaron yo les enseño a mis pacientes a hacer esos ejercicios de pujo pero obviamente yo no sé si lo están haciendo bien entonces se ponen en la pantallita y te dicen ok, puja como el paciente cree que puja para que tú pujas se tiene que poner azul por ejemplo en la pantalla se está poniendo rojo entonces estás haciendo lo contrario a ver, trata de moverte hasta que se ponga azul ¿no? entonces ya, se está poniendo azul así es como tienes que pujar ahora relaja bueno, en el otro era rojo ahora se tiene que poner azul relaja y contrae no, tienes que ver que se ponga azul entonces el paciente va aprendiendo que qué cosa hace que se ponga el color que le están pidiendo entonces de esa forma una caca high tech ¿no? sí y de esa forma el paciente se entrena y cuando ya se dé posición pues ya sabe cómo abrir y cerrar porque muchas veces tú les dices pujan para que abren el esfínter y lo cierran entonces yo les digo es como tú irás a una manguera y le estás cerrando la puntita de la manguera y no sale pues entonces tienes que abrir para que salga la popó bueno Carla sí muchísimas gracias gracias a ustedes muchas gracias y seguimos en contacto Carla igualmente gracias un beso muy grande hasta luego hasta luego cuídense óyeme yo no era muy científico de hecho yo soy de humanidades de letras no sé cómo le dirán en España sí de humanidades y letras también se dice pero a mí los temas científicos me fascinan y a mí esta explicación de la doctora Guerrero a quien vamos a tener en otros episodios además hablando de otros temas a mí me fascinó me encantó sí sí desde luego yo tampoco soy muy de ciencias he aprendido he aprendido mucho con ella y sobre todo en relación al tema de salud mental cuando empezamos a hablar por Instagram cuando la contacté para para hablar con nosotros pues me impactó es decir realmente lo relacionado que todos nuestros órganos están en nuestro cuerpo muy bien bueno y también como decíamos al principio les recordamos que vamos a hablar en este podcast de caca vamos a hablar de política de historia de arte así que bueno vienen muchísimas más cosas en el podcast de caca les damos las gracias por acompañarnos hasta este lugar que dijimos de las redes sociales damos nuestras redes sociales pues sí claro José todo el mundo vive las redes sociales hoy en día mi twitter es arroba jose bike jose b a y g de gato y a ti donde te podemos encontrar bueno a mí realmente me puedes encontrar en todas partes siendo honestos porque estoy en todas las redes sociales hasta en Snapchat pero no la uso y en TikTok que tampoco la uso pero me gusta mucho ver no más activa estoy desde luego en mi Instagram que es arroba loveinfo pic lo puedo deletrear es l-o-v info y pic p-i-c y luego en mi twitter es arroba angela ro uye soy angela rodríguez si le sacáis las consonantes pues solo quedan las vocales pero aún así la descripción vamos a poner nuestras cuentas ahí nos podéis encontrar y también algunas de las fuentes que hemos consultado obvio para este episodio y también la información de contacto de la doctora Carla y le podéis preguntar muchas cosas incluso en redes sociales tienen que seguir bueno muchísimas gracias entonces por habernos acompañado hasta acá este primer episodio de este podcast de caca nos vemos la próxima vez pues sí donde con un programa un episodio se dice en el mundo podcastil donde vamos a estar analizando otro interesante aspecto de la caca muchísimas gracias y adiós muchas gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.